Muy buenas gente de YouTube, mi nombre es Lorda Maso y os doy la bienvenida a otro vídeo más de RAS al canal. En esta ocasión me invitaron a un wipe, mis colegas Birma, Lucifer, Linares y Suspe. Llevaban unas horas de wipe, no tenían BPs y decidimos irnos a su casa inicial donde estaban los clanes tochos con armas. Este wipe consta de dos vídeos, el primero es puro PvP, robando armas de tiesos y reventando el barrio, y el segundo es un raideo online a una mansión solo con cosas de tiesos, lanza, eokas, piedras, una fucking locura gente. Deciros que todo esto está grabado en directo en mi canal de Twitch, os dejo el enlace de la descripción junto a los canales de Birman y Lucy. Tengo preparada la segunda parte, si llegamos a 150 likes subo la segunda parte del tirón, así que espero que os guste, like, favoritos... Un tío, ¿eh? ¿De dónde? Eh, por 80 va. ¿Lo ves? Son dos, son dos, son dos. Yo llevo un arkele. A ver qué tal. Vale, que se metan para la roca esa, tío, les pillamos en las rocas. Nice. Agachado, agachado, agachado. Está farmeando, eh. Claro, claro. Tú estás subiendo aquí la roca, loco. Sí, sí. Cuidado que tienes una a la izquierda también, ¿eh? Semi, ¿eh? Hit. Es esta, es esta la fucking mierda. Lleva semi, ¿eh? Hit. Pilla el semi, pilla el semi. Lo tienes arriba, ¿eh? Te va, te va. Eh, un tío farmeando, ¿eh? Madera, justo lo que necesitamos. 360. Creo que son los del semi, ¿eh? 350. 350. Ya se partió usted las piernas. Yo, un tío, me las parto, loco. 350. Sí, acaba de tirar el árbol. Sí, lo escuché. Viene, viene para acá. Hit. Está en la mierda. Uh. ¿Se va para la derecha o para la izquierda? Para la derecha. Se va para la derecha, tío. Su gas está ahí. Ahora vamos a salir los del semi. ¿Le tengo? ¿No le he dado? Uy, vaya mocha me ha dado, tío. Cuidado que como te ve otra. Mocha ha muerto. Bueno, loco. No, ve, no. Ni he llegado. ¡Tú ha petado! ¡Tú ha petado! ¡Miradlo, miradlo! Cuidado que se está naciendo una casa ahí delante. Sí, esa es la de los semi. Eh, recojo, ¿eh? Sí, sí, pilla, 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 pilla. Eso se recoge. Esa es la casa de los noces del semi. Sí, sí, llevaba la misma chaqueta y todo que los del semi. ¡Varca a la derecha, chavales! Dos tíos. Derecha, derecha. Gira, 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 gira. Sí, sí, sí. Se la huerco, loco. Se la huerco, ¿eh? ¡Vuelcasela, huelcasela, huelcasela! Sí. O se la huelcaso igual palmamos. Eso también llevará armas. Yo que tú no me ponías tan delante, ¿eh, Lora? No, sí. Me voy a cambiar. No vaya a ser. ¡Hit! 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 ¡Hit y hit! Lleva dos hits. ¡Oh, que el Lorda se cayó, loco! Mocha, uno muerto, ¿eh? Full de AD. El otro está... Lleva en revólver, ¿eh? Está aquí encima de la barca, ¿eh? Dale al agua. Lleva a quien. Muerto, muerto, muerto. ¡Vale, levantadme! Tenemos un revólver aquí al lado mío, chavales. ¡Un revólver a los míos! ¡Vamos! ¡Pam, pam, pam! La tiene que pegar el tiro. ¡Pim, pim, 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 pim! Cada uno le dimos, ¿eh? Yo vaya, Mocha. Pero el otro me ha reventado, tú. Yo le di movimiento a ese, tío. ¡Ay, el revólver no se ha caído! ¡Nice! ¡Uh, va cargadísimo! ¡Otra H! ¡Otra H! ¡Ola podemos reciclar y tenemos pinca! ¡Noice, noice, noice! Traje de neopreno, loco. Y ballesta. Mira, 150 de... 125 de scrap. ¡Ja, ja, ja! ¡Thanks for the loot, men! ¡Pussit! ¡Pussit! Lo veo. La has tirado, ¿eh? ¿Te viene otro? ¿Aguanta? Muerto los dos. ¡Otro más, eh! Por detrás. Pero vienen los de la semi también. ¡Lo matamos, loco! ¡Me mató! ¡Mocha ha muerto! Tienes mi equipo aquí. No nos puedes hacer gran cosa más. ¡Te levanto, te levanto! Vienen los de la semi, ¿eh? Va, tranqui. Estamos disparando ya desde ahí cerca. Tranqui, tranqui. Si tenemos un puto arco, tío. Me tuve que dar tres al tío este, tío, y para matarlo. ¿En serio? Te he levantado, ¿no? Sí. ¿Vienen, eh? Ah, no, eres tú. Mira que están disparando ya de aquí. Casco, casco de café llevaste... ¡Eh! Me disparan, ¿eh? Sí, sí, un tío arriba. ¿Cómo corre el pussy, eh? ¿Dónde está? Está respawneado en la casa, en la casa está respawneado, ¿eh? ¿Uno? ¿Habéis looteado al otro? Pues sin ello. La grapadora, ahí, importante. Que nos puedes salvar a... La grapadora la tengo. Vale, vale. ¡Guau, guau, guau! ¡Qué malos son, tío! ¡Malísimas! ¡Vámonos, vámonos! ¡Para casa, chicos! ¡Malísimas! Yo voy para allá, a por el del arco. No, a por el del revólver, tú. Esa es la máscara de café, loco. La dejo en casa, la máscara, mejor, ¿no? Sí. El del revólver ya palmó, tío. Sí. ¡Que vienen, que vienen, que vienen! Sí, sí, pero vente, vente para casa. ¡Oh! ¡Deleteada! ¿Están poniendo música aquí? ¡Oh, loco! Se metió para la casa, tú. ¡Tía, tolpo un rollo, tío! ¡Guau, pero qué chimpo se acaba de pegar en nota, ¿no? Sí, sí. Déjale, déjale que vaya adelante, tú. Sí, 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 que vaya adelante. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Mira qué roof campers, tío! ¡Qué putos pussies, loco! ¡Míralos, tú! ¡Míralos! Están allí todos. Buah, con un arco combinado de esos... Pero hay un abajo looteando en el agua, ¿eh? ¿Al plan Fortnite o qué? Yo al tío lo tengo, ¿eh? Lo que pasa que, claro... ¿Le tienes? Al que está más pegado, ah, se movió. ¡Espera, espera, espera, espera! ¡Espera, espera, espera, espera! ¿A cuál le damos? Es que se está moviendo. A cualquiera, tío. ¡Una, dos, ya! ¡Eh, eh, no! ¡Espera, para, para, para! ¡Estoy disparando con semi desde abajo! Vamos a... Espérate a ver qué pasa. A ver si se cargan los de arriba. ¡Quédate aquí, quédate aquí, quédate aquí! Que subirán, tú. ¡Sube, sube, sube! ¡Le damos, eh, ya! ¡Dale, dale! ¡Palle! ¡Lleva una! ¡Dos! ¡Una más y muere, eh! ¡Mucha! ¡Hay dos más, hay dos, tío! ¡Eran dos! ¡Baa! A ocho de vida la he dejado, tú. Sí, eso estaba a treinta, tío. Pensé que la habías dado con la ballesta. No, con la ballesta fallé. Si no se hubiera caído, tú. No, caía fijo. Mira, yo creo que si nos quedamos achantados en la gasolinera... ...tú con arco y yo con la mierda esta, el que venga... ...picia, eh. Picia fijo. ¡Eh! ¡Falle! ¿Se mete para la casa? No. No, está dando la vuelta, eh. ¿Le dio? ¿Le dio una? ¿Dónde está? Me dio otra. Está aquí detrás del arbusto este. Nada, me tiró. ¿Le dio una? ¿Le di? ¿Muerto? Rematao. Te levanto. Vale. Es que son unos putos... ¿Tú estás rayando o es su casa? No, es su casa. Tío, son unos putos pusis, tío. Me voy para la gasolinera. Yo estoy aquí, estoy luteándome. Yo sí, estoy luteando cuerpos aquí. Mira que me siguen los tiesos de los vecinos. ¡Ah, caito, tú! ¡Qué pusis! Creo que hace tiempo que no veo a alguien tan putamente manco, eh. Con un semi. Eh, son malísimos, tú sabes. Eh, el Giri se ha cargado uno en la puerta con traje de rat y todo. Pero si son malos hasta con... Con lo que sea. Son malos con todo, bueno. Son muy malos. Están aquí, los tengo aquí, eh. ¡Muerto! El de revolver muerto, eh. Nice. ¿Se lo puedes pillar? Sí. Pues píllalo y pa' casa. Yo llevo la doble barra. Yo llevo la doble barra y revolver. Ya no puede parar ahí. Sí, a la casa de los vecinos. Vete a darle sting a los dos. No sé si son ellos, eh, los vecinos. Es que no lo sé, tío. No, a la razón están en su casa. Los vecinos están en su casa, eh. ¿Qué acabamos de pasar por acá? Mocha, Mocha. Al de la derecha. Cuidado, el de la izquierda. Sí, sí. Me ha dado, me ha dado. ¿Está matado? Mocha. Lleva a los dos Mocha, eh. Yo ni sé dónde están. ¿Abajo? ¿Están abajo? Sí. Ah, tenéis uno arriba, tenéis uno arriba. Dos arriba. Me ha matado, tío. Se me jenca. Me jenca eso, loco. Pero, ¿dónde mierda estáis? Yo estoy al lado tuya, tío. No, pero los demás, tío. Vamos. Ya, pero si no hay una yard, yo no puedo hacer nada. Yo voy después de una piedra, pichado. Sí, ya va. Ya, tío. Lleva dos, uno. Tres. Muerto uno. Muerto uno. ¿El otro muerto? ¿Qué tal no tiene SMG? Le veo, le veo. Mocha, creo que lo ha matado, eh. No, no está en los arbustos, lo tienes debajo. No, lo maté, lo maté. Loco, lo maté. Sí. Corre, corre todo, todo, todo y por patas. Este tiene revólver también, loco. Sí, pero pilla la SMG. La llevo, la llevo. Pues corre para casa ya. Vete, 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 vete. Ya me quedo yo aquí. Lootear, lootear, que hay mazo de cuerpos aquí, chavales. Vamos, vamos, tú y yo. Corre, corre, corre. Otro revólver, loco. Otro revólver de SMG, tío. ¡Nice! ¡Ruani, Ruani! ¡Mais pared! Qué hundida les acabamos de dar, ¿no? Sí, sí, sí. Tío, ¿es eso? No, hay que irse de aquí. Esta zona, tío, es buena para robar armas, tío. Esa peña. ¡Un tío aquí, un tío aquí! ¡Vente, vente, vente, vente! Sí, lo vi, lo vi. Ese es ese, ¿eh? Sí, sí, sí que es. Respao de saco. Enfrente de nuestra base están notas que ha matado al Lucy, ¿eh? ¿Enfrente de nuestra base? Sí. No sé si es el mismo. Creo que ha subido las rocas, ¿eh? Grapadora, ¿eh? Está en las rocas, en las rocas. Aléjate, aléjate. Pida distancia. Ah, lo tengo aquí. Voy, 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 voy. Pida distancia, no te pegues, no te pegues a él. Es verdad que los damasos tienen puesto el nombre en japonés. En chino, sí. Lo veo, lo veo. Se está ruseando por debajo, ¿eh? ¿Por dónde? Le veo. ¡Headshot, headshot! Me ha tirado, ¿eh? Lleva headshot, ¿eh? Le di una, le di otra. Tiradlo. ¿Dónde está? Vale, vale. Lootear, lootear. Eso, eso es mío, loco. Mi casco de lobo, mi que me sentí que todo. Bueno. No deja de ser un clavo. Yo he visto al Welling y al Trausi dar bastante, y al H1 dar bastante de lejos, ¿eh? Hay gente por detrás. Está aquí, está aquí, ¿no? Míralo. ¡Eoca, eoca, eh! Muerto, muerto. Madre mía. A este sí que le di. ¡Falda, falda! ¡Unais! Llévala, llévala, llévala. Dame, coche. Lleva. Pa' casa, como ve. Por la que se le llevo el tieso. Va, ya no hay madera, tío. Los tengo aquí, les tengo aquí la gasolinera, ¿eh, chavales? Voy a hacer flecha. ¿Estáis por aquí? No. No, está solo, bro. Pero voy. ¡Uf, fallé! Son malísimos, tío. Sí, pero a mí me reventaron. ¡Mocha, ¿uno? ¿Me viene otro? Creo que aún no me lo he cargado, ¿eh? Si no me lo he cargado, se ha hecho caca. ¡Hit! ¡Hit! Nada, estoy muerto. Está looteándome, ya queda. Está looteando el colega. Me lo cargué. ¡Lo está atacando el naque! ¡Lo está atacando el naque! Está peleando nosotros, ya. Pero tu cuerpo. Sí, sí. ¿Dónde está más o menos? Pues en mi cuerpo, en mi cuerpo. Vale. Vale, ha tirado el naque. Es uno solo, es uno solo, es uno solo, ¿eh? Me está looteando, me está looteando. Me ha looteado. Lo veo, lo veo, lo veo. No, 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 no. A que le doy mucho de aquí, loco. ¡Lo habéis dado! ¡Levantadme, levantadme! ¡Vamos! ¡Vive, leve, leve! Ahí, 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 otro. ¡Moder, son tres! ¡Otro! Hay muchos. ¿Lleva uno a un tiro? ¡Otro, lleva el de pantalón, lleva otro tiro! Aquí, 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 aquí. Detrás tuya. Vamos a por esos tiesos. ¿Tienes flechas? Sí. Gracias. Vamos a por aquellos, chicos. Bueno, pero me ha quedado... No tengo ni una puta protección. Al lado de casa de esta peña hay peña equipada, ¿eh? Es que hay una casa aquí dentro, ¿eh? ¿Cómo fui a farmear aquí dentro? Hay una casa. ¡Eh! ¡Nos disparan! ¡Nos disparan! ¡Eh, sí! Por detrás, por detrás. ¿De dónde viene eso? De... Tirando para la gasolinera. No, para arriba. Para aquí, para aquí, para aquí. ¡Hostia, otra vez! Son dos más aquí. Vamos, vamos, vamos. Mira, mira, mira. Mira las botas. ¡Oh, qué shot! ¿Lleva una? ¡Espartano! ¿Cuál es vuestro fin? ¿Lleva otra? ¡Ja, ja, 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 ja! Lo he visto, lo he visto. ¡Eh, bro, que me está pegando un poquito, pienso, con piedra! Muerto. Sí, sí, voy, voy, voy. ¿Dónde estás? Yo le estoy levantando ya. No sé yo si podremos... Sí, sí, somos cuatro, ¿no? Tres, sí, cuatro. Claro. Pues que se ve usted el que tenga la pipe. Yo tengo la pipe. Te voy a ir a casa un momento, mientras haces el plano, y voy a coger comida, tío, para curarme. Si no, estás intenta de vida. No estoy haciéndome el plano. Ya lo estoy haciendo. Sí, sí, lo veo yo desde aquí. Si le meto una moto desde aquí, loco, me vais a comer la polla a todos. Ahí, ahí, a sacarme todos. A ver si le damos doble mocha. Es malísimo, tío. Yo me pongo así, loco. Toma, cabrón. Ahí. ¡Oh! ¿Dónde he ido? Me tuvo que rozar. Está recargando el pussy. ¡Oh, tío! ¡Uf! Loco, es que le están rozando todas. Es que solo se le ve la cabeza, tío. ¡Eh! Pero, a alguna le caerán, en mi caso. Estoy aquí detrás, si queréis las vendas. ¡Mocha! Pues muerto, vamos, vamos, del tirón, del tirón. Vamos, 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 vamos. Tiene puerta abierta y todo. Por aquí, por aquí. Poneos aquí. Poneos aquí. No, no, por la parte de atrás podemos subir igual. No da igual, porque por la que sea, ¿qué más da? Vale, 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 venga, venga. Tú no cubra arriba, ¿eh? Venga, a subir. Joder. Va a subir, va a subir, chavales. No hemos tardado mucho. Sí, hay que matarlo otra vez, ¿eh? ¡Eh! Está arriba, ¿eh? ¡Me reventó! ¡Eh! ¡Que le cayó el SMG para abajo! ¡Nice! Sí, 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 sí. Te va con el revólver, ¿eh? ¿Lo has pillado? No, 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 cayó por aquí. Vale, vale, vale. Nice. ¿Me podéis levantar alguno o no? Pues no. Lo maté con la escopeta, loco. ¿Cayó para abajo el cuerpo? Está ahí a punto. Se puede bustear. Lo podemos coger, ¿eh? El cuerpo. Si lo matáis. Sí, yo la vi caer, ¿eh? Menudo escopetazo le pega. Nice, nice, Luffy, nice. Ahora nos reventó a mí, ¿no? Sí, 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 nos refulminó. Yo me tengo que curar, ¿eh? Ah, mira, tengo el SMG. Pues vente para casa, para casa. Uh, comida y con todo. Lleva de todo. Para casa, picha. Otra SMG. Esto te puede farmear un poco de camino y ya te sale. Sí. Yo la he tirado, la blanca. Sí, la spines, ¿eh? Uno dice, tienes un montón. Uno muerto. ¿Otro muerto? Otro muerto, sí. Queda uno, ¿no? O dos. Dos. Me ha tirado, me ha tirado, me ha tirado, me ha tirado. Detrás. Necesito ayuda, necesito ayuda, chicos. Joder. No quiero que me salgan tres de golpe, tío. Yo estoy llegando, ¿eh? Hijo de puta, se está yendo. Headshot. Me viene otro por la derecha, Lucy. Tranqui, tranqui, estoy llegando. Posiciones. Está moteado, tío. El cifre está moteado, el tieso. No, está concentrado, que está matando. Silencio. ¿Están en la nosorinera? Sí. Muerto, doble mocha. Hay otro, otro día a la derecha. Muerto. Está looteando el vecino, ¿eh? Muerto. Yo looteo a matarlo. Yeah, man. This is my loot, man. Matarlo, matarlo. No, matarlo. Todos muertos. Venid para acá. Vamos, vamos, vamos. Pica, 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 pica entero. Nice. Madre mía. Madre mía, tío. Venid para acá. Estoy muteado, ¿no? No, no. Cargasteis en el vecino. Sí, sí. Hombre. ¿Te has dado cuenta, Lozanito? La doble mocha esa. Estoy llegando. Si tienes más que nada ropa, tío. 72 de scrap, tú. Y todo el farmeo que llevaba el notax. Ahora se lo damos. Yo tengo scrap, ¿eh? Puedo... Vale, yo estoy aquí. Toma, 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 ven. Voy na' que... Con una pipa. Toma. No, no, no. Pipa tengo. Toma. Dame una ballesta y algo de ropa. Cubre mi cuerpo, si no lo luces. Vendas. Hay un montón de cuerpos aquí. Voy, voy, voy. Ya estoy llegando. ¿No tenéis otro casco, cabrones? Eh, no. Los siento. Ahora se lo damos aquí. Dile que se lute. Vendas, vendas. Take your loot, vendas. Vale, tío tenía esto. Man, I told you, don't loot my loot, man. I killed two guys, you told me. I killed two guys. You take my loot. Don't... Don't trust me. Don't trust me. Don't say nothing, man. Fucking bitch. Fucking bitch. Por encima se quejan, tío. Venga, a lutear todo esto, tú. No me cabe más. Y con esto, gente, termina el vídeo de Raz Vanilla de hoy. Como os dije al principio, la primera parte de este mini wipe es puro PvP, salseo de tieso, robando SMG, Python, pistola semi, una locura. Molestamos mucho en el barrio, la verdad que estuvo muy guapo. Y nada, si llegamos a los 150 likes, subo el raide online más loco, más psicópata de toda mi vida en Raz. Así que depende de vosotros. Y nada, espero que os lo hayáis pasado igual de bien viéndolo que nosotros jugándolo. Like, suscribiros si no lo estáis. Adiós.